Actor, cantante, compositor. La estrella que honramos esta noche con el premio de la excelencia es un ejemplo de creatividad, originalidad y dedicación. Siempre sonriendo y siempre talentoso logró darle una nueva vida al vallenato. Demostrando así que la mejor forma de ser universal es honrando sus propias raíces. Él ahora nos va a dar una muestra de lo mejor y de los mejores de Colombia. Por eso para mí es un honor, un orgullo y un placer entregarle el premio a lo nuestro a la excelencia, al inigualable, al maestro Carlos Vives. Su majestad, su majestad no se vaya. Muchas gracias, quiero agradecer a nuestra comunidad latina en los Estados Unidos. Ellos son la excelencia en este país maravilloso. Gracias por lo que hacen por este país. A mis hermanos colombianos que me trajeron la primera vez. Ustedes saben que soy... Ustedes son la razón de lo que hacemos. Muchas gracias a mi equipo de trabajo porque mi equipo de trabajo es excelente. Así que a todos mis muchachos, a toda mi gente, a toda mi gente, felicidades. Y esto es para ustedes, es de ustedes, es de ustedes. Gracias. 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 Gracias.